y este yo pinteo todos el de que es igual ese me gusta pasaban y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.